Porque ciertamente estamos a dos días de la elección y la verdad es que el clima respecto fundamentalmente a los organismos electorales en estos días, en estas semanas, ha ido en un creciente halo de, la verdad, preocupación por cómo se va a desenvolver el proceso electoral, cómo finalmente se va a definir una votación claramente estrecha. No queda duda de ello. Luis Martínez Betanzos está con nosotros. Luis, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted por su presencia. Ya he visto por allí que usted y la ONU en general ve como preocupantes y peligrosos los ataques contra el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. Entendiendo su experiencia, porque usted ha estado en distintos procesos electorales y el que más nos llama la atención es el último en el que ha estado usted, que es Bolivia. ¿Qué puede usted decirnos sobre este clima enrarecido en el sistema electoral de cara a la validez del proceso y de cara a los resultados que tienen que conocerse desde el día domingo? Bueno, pues obviamente no es bueno que se ataque al árbitro, ¿verdad? Es muy importante la institucionalidad, la credibilidad de aquel que rige las elecciones, que las gobierna. No es bueno ni aquí ni en ningún otro país que exponga en duda a los órganos electorales, cuando en realidad desde nuestro punto de vista están haciendo un muy buen trabajo, que ya lo han demostrado en la primera vuelta. Las elecciones son un proceso muy largo, llevan muchos meses de preparación. Y indudablemente si alguien tiene dudas sobre los órganos electorales, tienen la capacidad de denunciarlo, ¿no? Existen protocolos para ello. Aquí existe un sistema de justicia electoral fuerte. Claro. Si alguien tiene dudas, tiene que ir por estos canales. Claro. El problema, como lo veníamos diciendo en la presentación, es que hay una constante andanada de ataques. Hoy día, aunque muy reducida, se ha reportado una manifestación frente a la casa del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Algo que, la verdad, que yo recuerdo, pocas veces se había visto en nuestro país. En el contexto en el que estamos hoy, usted ve un peligro en Ciernes de cara al día domingo como observador, como experto electoral. Usted que ha visto tantas elecciones. ¿Qué hace a esta elección particular o singular, desde su punto de vista? No, yo la verdad es que el escenario que contemplo más posible es que se desarrollen las elecciones con total normalidad y que es muy posible que haya un resultado muy ajustado, pero vemos unos problemas sólidos que darán el resultado y creemos que la población lo aceptará como es, ¿no? Y los candidatos en buena ley tendrán que aceptar la victoria la nueva responsabilidad y la derrota, ¿no? Nuestro escenario es que el proceso se desarrollará con normalidad y que los resultados sean aceptados. Yo quisiera conversar con usted sobre la definición de la palabra fraude y qué es lo que abarca completamente. Cuando uno habla de fraude, tiene que mirar no solamente los organismos electorales, son un conjunto de instituciones que juegan y abonan para que sea un fraude como tal o se constituya un fraude como tal. Y se lo pregunto porque desde las dos orillas se está sembrando esa idea. Primero los ataques al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que la cancha está desnivelada. Ahora, hoy día, en el mitin de la señora Fujimori, han vuelto a decir eso. Una señorita que entró al lado de la señora Keiko Fujimori dijo sí, porque la cancha está desnivelada. Un señor ayer que es congresista, aquí en este programa, dijo que la cancha está desnivelada en favor de Castillo. Se acuente, entonces son los dos, o desde los dos lados, que se dice que la cancha está desnivelada, jugando o sembrando la idea del fraude. Un fraude en sí mismo, ¿qué instituciones participan para que este sea un fraude como tal? Bueno, para nosotros, un fraude para la gente que trabaja en elecciones es la orquestación de un cambio de resultados. Y es una orquestación que es previa al día de la votación, en alguna de sus fases. Puede ser en el padrón, puede ser en no registrar ciertos candidatos, o simplemente cambiar la votación, en la tabulación, por ejemplo, manipulación de mesas, etc. O sea, cometer un fraude es muy complicado, es muy costoso, necesita muchísima preparación, muchísima organización, muchísima logística, muchísima gente que está dispuesta a guardar silencio. Hay muy pocos fraudes orquestados a día de hoy. Lo que sí que hay es irregularidades. Además, los fraudes normalmente, no únicamente, pero normalmente los fraudes vienen orquestados del Ejecutivo, vienen del Ejecutivo y el brazo ejecutor es el órgano electoral. En el caso de Perú me parece evidente, que creo que es muy evidente para todos, que el Ejecutivo está jugando un papel muy leal con el proceso y además no tiene un gran interés en la contienda, puesto que no son contendientes a la presidencia. Con lo cual, ese gran posible ejecutor o promotor de un fraude no existe en Perú. Entonces, la pregunta que me haría en el caso de Perú es quién, quién es el organizador, quién es el promotor de un posible fraude. Esto último que usted dice es muy interesante. Es decir, un fraude, con todas sus letras, pues es dirigido, es comandado desde el poder de turno, no desde un organismo electoral procurado. No únicamente, pero sí. La mayoría de los fraudes históricos que conocemos vienen de aquel que está en el poder que quiere perpetuarse. También puede ser, por supuesto, de grupos de oposición que están muy firmes en los territorios, ¿verdad? Y hay fraudes parciales, etc. Pero sí, normalmente vienen del Ejecutivo. Esa es la tradición histórica, sí. Por ejemplo, el excandidato Rafael López Aliaga, a través de una cuenta llamada Rafael López Aliaga Team, ha dicho que existen denuncias de falsificación de actas, existen firmas falsas, se solicitó un reconteo. Esto solo fue en la primera vuelta. Esto en respuesta a un tuit de una entrevista suya. Se aconseja, dice, no minimizar las denuncias. ¿Han mirado también estas observaciones que hace el señor López? Bueno, estas irregularidades que menciona el candidato sí se produjeron, ¿no? Se produjeron y están algunas ya resueltas y otras bajo investigación con los jurados nacionales. Una irregularidad que siempre se da en las elecciones y también se van a dar en esta segunda fase de las presidenciales son errores que se cometen en algún momento del proceso electoral. En este caso estamos hablando, se mencionaba, actas. Las actas en el día de elecciones son cerca de 800.000. cerca de 800.000 actas manipuladas por varios cientos de miles de ciudadanos que tienen unas capacitaciones y unos entrenamientos muy limitados, ¿verdad? Entonces, que cometan errores en las cuentas o que uno no firme o que firme en un lugar erróneo, eso automáticamente se convierte en irregularidad, ¿no? No quiere decir que sea dolorosa, quiere decir que tenga una intencionalidad de cometer un fraude en el estado organizado. Es que eso, eso, precisamente lo que usted está diciendo, esas irregularidades que, a ver, usted, ilumínenos, existen en todo proceso en el mundo, es decir, existe la posibilidad del error porque, vamos, quienes hacen los procesos electorales son seres humanos, ¿no? Comenzando por ahí. Por supuesto. ¿No? Pero, ¿cuánto de eso que son irregularidades, hechos aislados, se pueden sumar y decir fraude o no funciona así? Bueno, todas las irregularidades tienen que ser identificadas y tienen que ser anotadas, ¿verdad? Y para eso están los agentes políticos en las mesas electorales, ¿no? Ellos tienen que denunciarlo, tienen que hacer estas anotaciones en las actas y ahí es donde está la justicia electoral para actuar, ¿verdad? Los tribunales especiales que tienen ustedes y, en última instancia, pues el curado, si fuera necesario. Pero sí que las actas, hay errores, es bastante... Son la minoría, indudablemente, son la minoría de las actas en Perú y en cualquier país, pero las hay. Estamos hablando de cientos y no miles en cualquier país de las dimensiones del Perú. Y luego se corrigen, indudablemente hay un proceso donde estas actas son corregidas y entran de nuevo a la computadora. Dígame una cosa, por ejemplo, con este clima tan enrarecido, organismos electorales como la OMP, que son o es el encargado o la encargada de comunicar los resultados. Entiendo que a partir de las 11, 11 y media de la noche van a comenzar los resultados, decíamos y coincidimos en que el resultado va a ser muy apretado y al final van a llegar los votos del extranjero y los votos rurales, que es lo que al final corona, ¿no? O quien corone va a ser el que reciba más votos de los extranjeros o el voto rural. Entre el boca de urna, el conteo rápido, ¿qué deberían hacer, por ejemplo, qué debería hacer la OMP? ¿Cómo debería comunicar la OMP los resultados? ¿Hay algo particular en este contexto en el que estamos viviendo para usted? ¿Qué se debería hacer? Bueno, la verdad es que es complejo, ¿no? Obviamente aquí hay que mirar mucho cuál es la trayectión del voto, ¿no? O sea, qué se espera de ciertas áreas, regiones, etcétera, ¿no? Que se espera del extranjero, que en el caso de Perú es muy alto, es el 4%, ¿verdad? Aquí creo que se espera el martes. El martes debería empezar a computarse el voto en el extranjero, ¿no? Y todo lo que hay que hacer es ilustrar, ilustrar a los ciudadanos y a los medios de comunicación que hacéis el trabajo de voceros, ¿no? Del proceso. La gente tiene que entender, ¿no? Los procesos tienen que entender que el voto urbano es el primero que va a llegar a los centros de cómputo o va a ser el primero que se anunciará esa noche electoral a las once y media. Y, bueno, ahora es cuestión de los analistas políticos que nos digan qué tradición tiene el voto urbano, qué tradición tiene ciertas regiones. En todos los países existe un voto histórico, ¿no? Existe una tradición de zonas geográficas que votan por un color o por otro. Y a partir de ahí, cuando uno sabe que, indudablemente, el voto se computa antes y sale antes y que el rural llega más tarde por cuestiones geográficas, pues ahí uno tiene que hacer un análisis, ¿no? Y hay que tener mucha paciencia en las elecciones, mucha paciencia. Los resultados no se conocen en ningún país con el 30%. Hay que esperar, ¿no?, a que se compute más. Y si eso ha gustado, como dicen los analistas políticos como usted, entonces hay que esperar hasta el último minuto, ¿no? Todos los votos cuentan. Paciencia, paciencia. Don Luis es lo que más está faltando en esta elección. Le agradezco mucho por esta entrevista. Ha sido un gusto de esta charla y hasta una nueva oportunidad. Buena estancia en Perú. Hasta pronto. Mucho gusto. Muchas gracias. El asesor electoral del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Luis Martínez Betanzos, con nosotros. Asesor.